¡Mira vos ahí cojones, tío! ¿Esto qué es? ¡Mira, no! ¡Esto es cuando a mí es guardo! ¿Qué es guardo? ¡La zonera! ¡Ah, de la zoninera! ¡Es que no va a meter de trabajar! ¿Es que te va a meter de trabajar la cazonierda también? ¡No, yo no! ¡Ay, no puede! ¿Qué nombre le parte con otros papeles? ¡No, acá no tiene euros! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Uy, no voy a! ¡Esto es cuando va a poner!